increíble hermanos queridos otro año un bendecido año un bendecido año hermanos queridos un bendecido y lleno de amor que vamos a tener este año nuevamente con el señor con su palabra que es el alimento que nos ha mantenido en los problemas de ese año 2022 si comenzamos un 2023 lleno lleno de la misericordia del señor lleno de la alegría esperanzadora de que este año va a ser mejor que el señor ha triunfado y va a triunfar siempre y que todo eso que ya dejamos atrás que nos dio que tanto problema está a los pies del señor en su misericordia en su perdón y el futuro ahí está en la providencia del dios y nosotros creemos que vamos de la manito de él y que este año va a ser pero estupendamente mejor porque porque no me voy a soltar de la manito de él ya y del otro lado la mamita mi hija así que un un bendecido bendecido año hermanos queridos y felices y gracias por tanto apoyo gracias por todas esas palabras gracias por esas correcciones gracias por esa lucecita de ir corrigiendo cada día ustedes van ayudando e iluminando esto es de todos esto es de todos hermanos queridos nosotros somos instrumentos y dios es el que hace la obra así que veamos que nos va a decir este año vamos a tomar a josué este año vamos a comenzar en enero del libro del antiguo testamento porque recordemos que ya tres años tuvimos completito el nuevo testamento lo vimos así que ahora vamos a ir repasando algunos que ustedes me han pedido pero ahora vamos a comenzar con josué que es el sucesor de moisés el que entra en la tierra prometida el señor ya le promete a ti y a mí en este año que vamos a comenzar así que veamos veamos que el espíritu santo nos va dando nos va ayudando y empieza con los escritos históricos y mira lo que dice los escritos históricos del antiguo testamento cuentan la historia del pueblo de israel a la luz de las acciones de dios no busquemos pues en estos libros una visión crítica o científica de la historia tal cual lo hoy la entendemos en ellos se encuentra la historia de salvación la historia de dios comprometido con su pueblo y la respuesta de hermanos la biblia no es un libro científico ni cosa ni una biografía de nadie sino que la historia de la salvación es en la historia del amor del señor que vamos encontrando así que no vamos a leer como ese este libro científico no hermano ahí están los libros de ciencia la biografía vamos a buscar un libro de biografía la historia vamos a buscar un libro de historia aquí encontramos la vida del señor en el antiguo testamento como el señor fue dios fue dándonos y mostrando el camino al pueblo prometido y mira josué primero la misión de josué ya aquí vamos a ver tu misión mi misión que es lo que nos da el señor y dice el señor dijo a josué moisés mi siervo muerto ponte en camino y cruce el jordán con todo este pueblo hacia la tierra que doy a los israelitas palabra de dios dios te dice a ti los sucesores la gente ha ido quedando en el camino y yo te doy yo te nombro yo te pido que vayas tú ya y lléves a los que están contigo a la tierra prometida que la tierra prometida es el cielo el camino y para eso vino el señor para eso vino a mostrarnos el camino y llegó hasta donde el señor le dijo ahora tú te quedas aquí y josué va a entrar con el pueblo a la tierra prometida así que eso es lo que queremos equiparar un poquito hermanos queridos de que tú y yo somos ese josué que jesús espera que llevemos a los que están a nuestro lado a la tierra prometida